La bienvenida a todos amigos y amigas, estamos en el Maracaná Hoy es la final de la Libertadores, estamos con mi primo Hoy juegan Boca contra Fluminense, vamos Boca por la séptima Muchas gracias a Amstel, la cerveza que nos trajo acá Miren el stand que tenemos, ellos nos trajeron acá hasta arriba Así que muchísimas gracias Amstel Ya estamos ingresando al estadio final Rio 2023, ya estamos adentro Ya llegamos a la cancha, ya llegamos a nuestro asiento Miren la bandera que trajimos con mi primo Chomplice 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias Josias! ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Bien Boca, bien jugadores, vieron todo. La verdad que los aplaudo. Lograron mucho, pero bueno. Es fútbol, muchachos. Igual, bien igual.